Cuba, que lindoso, tus mensajes, Cuba, que lindoso, voy a tener a Cuba, que lindoso, escúchalo, que voy a tener a Cuba, que lindoso. Es muy bonito mi cara, vina del río, las villas, el santo de la la manilla y la cruz de mi galero. Carmenas y Maradero y la playa de Tancún, Malmán, Soriano, Boró, San Luis y la Menorana. Pero nada de mi hermana fue a ti de comparación.